Bienvenidas a la sexta edición de WeExchange. Es un placer hacerla aquí en Lima, donde el ambiente y el ecosistema emprendedor está ardiendo. Este año Lima, Perú fue la sede de muchos eventos, algunos regionales como Scala, el de Redes de Ángeles, el Perú Venture Capital Conference, este evento, ayer lanzamos el programa WISE, Women in STEM Entrepreneurship, junto con la Universidad Austral, y todos los eventos que la UP, nuestro gran aliado en esta aventura, viene haciendo durante todo el año, incansablemente trabajando por el ecosistema de emprendimiento e innovación. Hoy, este año, el lema es Mujeres Emprendedoras en la Era Digital. Antes de dar un repaso un poco, viajando por el tiempo desde nuestra primera edición hasta hoy, les quería agradecer a todos nuestros socios. Por supuesto, el socio local, Emprende UP, esto aparece como en la ceremonia de los Oscaros, que sin ustedes nada hubiera sido posible, y esto es verdad, absolutamente. El organizador del Pitch Competition, nuestro gran socio Angel Ventures, que ha logrado convocar a más de 430 emprendedoras que aplicaron para el Pitch Competition, los patrocinadores principales, Everis, Fundación Everis, Guaira Telefónica, otros patrocinadores como Endeavor Perú, Swiss Contact, Innovation Experience, WeWork, Startup Perú, Ministerio de Producción del Perú, LAVCA, VisaNet Perú, COFIDE, nuestros aliados que trajeron, WeExchange Fellows, Inadem, México Ventures y representaciones de las oficinas del BID en Costa Rica, Ecuador y Paraguay. Nuestro media partner gana más y otros como Creana y Mi Banco. Las animo a todos a utilizar el hashtag Women STEMpreneur y WeExchange en Twitter, hacer preguntas vía web streaming a los panelistas y seguir, estoy también diciendo hola a todos los que nos siguen por web streaming. Va a haber para mañana plazas para las mentorías y se pueden ir registrando en la zona de arriba de registro. En este viaje, en la memoria de lo que ha sido WeExchange hasta el día de hoy, quisiera decir que en cinco ediciones hemos llegado a más de 6.200 participantes entre presenciales y web streaming. Tenemos 24 países representados, nos faltan algunas islas del Caribe que cada año es un desafío, pero las traeremos en algún momento. Y como ya dije, solo en esta edición tuvimos más de 440 emprendedoras que aplicaron para el pitch. Es bueno recordar en un segundo por qué nace WeExchange. Como inversores en fondos de venture capital, en el entonces llamado FOMIN, hoy BIDLAB, nos dábamos cuenta que nuestros fondos no tenían muchas compañías cofundadas o lideradas por mujeres. Y en el 2012 nos empezamos a preguntar por qué. ¿Por qué es esto? Tuvimos una tesis. A las mujeres nos faltaba hacer más networking, nos faltaba que nos conocieran, role models. Nos faltaba una capacitación muy bien hecha a nuestra medida y nos faltaba ponernos en frente del inversor y ser nosotras las que hacíamos el pitch. Después de seis meses de buscar la sabiduría de la multitud, hablamos con gente de Europa, de Estados Unidos y de la región, la tesis de WeExchange como una plataforma de encuentro entre emprendedoras, inversores, agentes del ecosistema, emergió. Y desde entonces la aventura sigue. Desde el inicio nos apoyó en XTP Labs, quien ha estado como un partner de primera en todas estas ediciones. Gracias, Marta, y todo el apoyo que nos ha dado. En el 2013 en Miami inauguramos como un intraemprendimiento y con mucho miedo, esto va a tener resonancia o no, el primer WeExchange. Aquí hay algunos alumni de esos momentos y creo que pensando en dos cosas para resaltar por cada edición, me acuerdo que en un momento hicimos un speed dating que tomó a la gente por sorpresa y era parte de lo que queríamos y en un momento así de emoción dije, bueno, esto es como los Hunger Games, las emprendedoras a por los inversores y se generó una dinámica súper buena, a nadie lo mataron, pero todo el mundo fue atacado en buen plan y todo el mundo salió con muchos contactos. Fue la primera vez, si ustedes se fijan en su bolsita, tienen un certificado con una licencia para fallar. Este es un tema que ha sido desde el primer WeExchange un tema constante. En América Latina nos enseñan que un fallo, un fracaso, nos vuelve fracasada. Queremos derribar ese mito. Un fracaso, si aprendemos de ese fracaso, nos puede cambiar la vida y hacernos muy exitosas. Debo decir que en ese primer WeExchange, un gestor de un fondo brasilero que súper apoya la iniciativa, a las dos horas de empezar esta reunión, vino y me dijo, ahora sé cómo te sientes tú en los comités de inversiones de los fondos, porque me siento raro. Le digo, ok, vuelve a Brasil, cuéntalo y que nunca más nos pase. Todos tenemos que trabajar juntos. En el 2014 volvimos a tener WeExchange en Miami. Este año fue muy importante porque salió la iniciativa, que en realidad empezó en el cocktail del 2013, de mujer emprendedora y de establecer el 12 de diciembre como el Día de la Mujer Emprendedora en América Latina. Este es un manifiesto que espero que todas y todos lo firmen hoy. Si no lo han hecho, lo encuentran en el website y a la entrada se los estaban repartiendo. Es importante que entre todos construyamos la industria de venture capital y que entre todos hagamos un ecosistema de innovación más diverso. En el 2014 tuvimos a Linda Rottenberg, fundadora de Endeavor, que nos animó a tomar el, si alguna vez nos daban el piropo o pretendía que no fuera un piropo, decirnos, estás loca con tu idea, tomarlo como un compliment. Y escribió un libro sobre eso, Crazy is a Compliment. Y nos animó también a pensar que las mujeres a veces queremos ser awesome, perfectas. Y nos animó a ser flossom, con fallos, abrazando esos fallos y aprendiendo de ellos. En esa competencia del 2014 tuvimos una emprendedora argentina, Solvers, que no ganó la competencia. Y sin embargo hoy, Solvers está en muchos países de América Latina y ha recibido varias rondas de financiamiento. La historia no acaba en ganar o no ganar el pitch competition. También quiero resaltar que ese año tuvimos como una de las emprendedoras a Leila Vélez, de una favela de Brasil, que se animó a soñar en grande y hoy tiene una compañía que emplea a más de 4.000 personas. Y es una compañía de cosmética y de productos de cabello. El tenerla allí marcó lo que nosotros queremos recalcar. No hay una zona geográfica para el emprendimiento, no hay un estado, un estatus económico-social para el emprendimiento. Pasamos al 2015 con un lema que nos encantó. En inglés era Fearless Facing Failure. En español lo hicimos un poquito más largo, sin miedo a fallar y sin miedo a soñar. Esto era lo que queríamos, seguir soñando todos juntos. Ahí invitamos nuevamente para seguir con nuestro tema continuado a Letty Gasca, de las noches del fracaso, que nos dijo que no nos asustemos de la palabra F, Failure. También fue la primera vez que en un panel tuvimos a un inversor y una inversora hablándonos de cómo veían y analizaban los pitches de emprendedoras. Tuvimos la finalista del Pitch Competition, una argentina que tenía una compañía de biotecnología. Y eso nos animó a que en el siguiente WeExchange, en el 2016 en Buenos Aires, quisimos romper estereotipos y anunciamos que WeExchange iba a tener un foco en STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés. ¿Por qué? Porque la tecnología lo impregna todo, pero también porque queríamos derribar el mito de que las mujeres solo emprendemos en compañías de lifestyle, que solo nos dan un poquito de dinero para pasarla mejor o dar una mejor educación a nuestros hijos. Las mujeres podemos ser tan ambiciosas como los hombres o más, y junto con los hombres, llegar a tener startups que se vuelven scale-ups exponenciales. Entonces, esto fue un gran mensaje del 2016. Ignacio Peña, uno de nuestros panelistas, en ese momento nos dijo que la tecnología la tenemos que usar para ampliar la intención de hacer cosas buenas. Muy importante cada vez que la tecnología se mete más en nuestro day to day. En el 2017, WeExchange pasó en Chile. Nuevamente tuvimos, como parte del segundo día en ese caso, la mentoría por Endeavor, que empezó con Argentina, nuestra asociación, y continúa hasta el día de hoy. Nuevamente, en XTP estuvo, como siempre, al lado nuestro. El tema de Chile fue algo súper interesante. Así como queríamos derribar mitos de STEM, mitos de geografías, quisimos derribar el mito de la edad. Un tema a veces complicado para las mujeres. Y lo que quisimos decir es que para el emprendimiento no hay edad. Y tuvimos un panel para aquellos que estuvieron, que presentamos a una emprendedora de 16 años y una emprendedora de más de 60 años. Todo el espectro del emprendimiento. Porque no hay edad, no hay forma, no hay tamaño, no hay nada predestinado para emprender. Hoy nos encontramos en Perú, hablando de mujeres en la era digital. Las animo a pensar, desde su startup, cómo usar tecnología para mejorar vidas. Y de nuevo pensar, si vemos las finalistas del Pitch Competition, hay una finalista que emprende en biotecnología, dos en FinTech, una en ActTech. Una tiene un sistema inteligente de transporte y una gestión de eventos usando inteligencia artificial. El mundo está cambiando, la región de América Latina y el Caribe está cambiando, el FOMIN ha cambiado y para eso quiero presentar a nuestra gerente del BID Lab, Irene Arias, que nos va a contar de esa transformación del FOMIN en un BID Lab. Bienvenidas a WeExchange, a la sexta edición. Susana, bienvenidos a todos. Como madrileña me siento totalmente en casa, en Lima, y gracias a la Universidad del Pacífico por acogernos aquí en esta sede y qué bueno poder tener este WeExchange en la universidad. Creo que no hay mejor sitio. Quisiera, bueno, primero que todo, reconocer el trabajo de tantos años y de todo este equipo, el liderazgo de Susana y de tantos que la acompañan para lo que hoy es WeExchange, que ha hecho este buen recorrido, Susana, sobre toda la historia. y empezar por anunciaros que después de 25 años el FOMIN, el Fondo Multilateral de Inversiones, pasa a ser IDB Lab. Esto es una señal de que lo que queremos hacer es construir sobre esos 25 años, utilizando todo el potencial que el hoy Bit Lab tiene apalancándose del BID del lado público y del BID Invest que trabaja y financia el sector privado corporativo, que busca innovación con propósito, que queremos lograr que Bit Lab sea lo más accesible posible para todos. Por eso me encanta que estemos aquí entre las paredes de una universidad y que seamos ágiles, que estemos atrevidos, que sigamos probando conceptos nuevos y pivoteando y ensayando nuevas maneras de solucionar esos problemas a los que se enfrentan los países de toda la región y en particular el acceso a inclusión financiera, a servicios sociales, educación, salud, a temas de productividad en el sector agro, los retos de capital natural que tiene la región y otros sectores que se van abriendo cada vez más con un gran potencial económico como es el de las industrias creativas. Y para ello, la semana pasada, cuando lanzamos por primera vez esta nueva marca, la lanzamos en Colombia, en Foromic, el evento de innovación de inclusión, el Davos de la inclusión, al que de paso os invito a acompañarnos el año que viene, que será en estas fechas en República Dominicana. Y lo abrimos con el presidente Duque de Colombia, con el presidente Moreno y con Carlos Vives. Y de ahí arrancamos tres días de trabajo explorando, como bien decía Susana, todo el poder que tenemos hoy en las manos de este crecimiento y cambio exponencial que vivimos, donde los cambios habilitados por la tecnología, por los nuevos modelos, nos pueden dar un impacto que es diez veces mayor del que conocíamos antes. Y eso es lo que nos proponemos hacer en BitLab. Y queremos ser prácticos, no estamos aquí para hablar de teoría. Entonces, esto, por ejemplo, la semana pasada cuando estábamos en aquel evento, y seguro mucho de lo que va a pasar también aquí en Lima, nos sentamos a trabajar. Esto no eran solamente charlas. Esta mesa de trabajo, por ejemplo, tenía a los líderes mundiales en blockchain con gente de todas las disciplinas trabajando sobre un concepto para conseguir una mucha mejor trazabilidad de los servicios que se les está prestando a los migrantes venezolanos en Colombia y para poder acogerlos y poderles dar un servicio muchísimo mejor y solucionarlo, que si no puede ser una gran crisis. Y, por último, para terminar, quisiera enlazar con el concepto que introdujo Susana y que llevamos en la sangre, digamos, en el corazón de nuestra nueva marca, que es el concepto de que estamos apostándole la innovación con propósito. Y para eso, y dado que estamos aquí entre muchas mujeres y, bueno, evidentemente, algunos hombres que nos acompañan, esta es Carmen, tres años y medio, es mi hija pequeña, tiene síndrome de Down. Y el otro día, la semana pasada, me la encontré hablando con Alexa, el aparato de Amazon que se conecta con la nube y al que le puedes pedir cualquier cosa, pidiéndole que le tocara su canción favorita, que es Natalia Lafourcat, una canción favorita de Natalia Lafourcat. Bueno, me di cuenta que el esfuerzo que estaba haciendo para articular bien había convertido a Alexa en la mejor terapeuta de lenguaje. Así que, después de haberla entrenado con terapeutas de lenguaje desde los dos meses, Alexa se convirtió en una gran compañera, terapeuta de lenguaje de Carmen. Entonces, bienvenida a la tecnología, si es para él, buen uso social y para el bien de todos y para una solución y una sociedad mucho más inclusiva y creativa y os invito a que sigamos trabajando juntos para sacarle todo el potencial al laboratorio de innovación del Grupo BID. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!